El presidente del gobierno y presidente del PP, Mariano Rajoy, ha respaldado a su homólogo andaluz, Juanma Moreno, del que se muestra convencido que pronto será el presidente de la Junta de Andalucía. Rajoy ha subrayado que Moreno tiene el mejor proyecto para los andaluces. Del candidato popular a la alcaldía de Sevilla, Beltrán Pérez, el presidente del gobierno ha aseverado que será el próximo alcalde de Sevilla. En su intervención de clausura de la Convención Nacional del Partido Popular, celebrada este fin de semana en Sevilla, Rajoy comenzó poniendo en valor el trabajo de Moreno, del que aseguró que dejará atrás al partido que siempre ha gobernado en Andalucía y se pondrá al frente de la Junta. Rajoy valoró de Moreno que quiere trabajar por Andalucía, cuenta con el respaldo del mejor partido de España, está ganando la confianza de la mayoría de los andaluces y tiene el mejor proyecto para los andaluces, por lo que se mostró convencido de que pronto será el presidente de la Junta de Andalucía. Asimismo, respaldó la candidatura de Beltrán Pérez a la alcaldía de Sevilla, de manera que se mostró seguro de que Beltrán será el próximo alcalde de la ciudad hispalense.